Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. De ayer en este espacio le dimos cuenta del mensaje del comisionado para Michoacán Alfredo Castillo sobre las acciones del operativo federal en Lázaro Cárdenas. Esta es la historia de las acciones tomadas en este puerto. 119 mil toneladas de mineral de hierro y 124 unidades de maquinaria pesada fueron decomisados de manera precautoria en nueve patios de acopio ubicados en el puerto de Lázaro Cárdenas y límites con el estado de Guerrero. Dicho operativo se realizó para verificar la legalidad del mineral, principalmente exportado a China, señaló Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán. Los patios de acopio estaban siendo utilizados para almacenar una gran cantidad de material que podría ser de procedencia ilegal, por no contener los permisos y la documentación correspondiente que avale su extracción, almacenamiento y exportación. El funcionario detalló que se tomaron muestras del mineral para verificar la procedencia del mismo en caso de detectarse irregularidades, se aplicarán las sanciones correspondientes y los bienes pasarán a ser propiedad del Fisco Federal. Y se enviaron a analizar para determinar su composición y lugar exacto de extracción y si este corresponde a las coordenadas de las minas concesionadas. En noviembre de 2013, autoridades del puerto de Lázaro Cárdenas fueron relevadas como parte de la Estrategia de Seguridad para Michoacán y evitar que la delincuencia organizada interviniera en operaciones administrativas y mercantiles, entre ellas la exportación del mineral de procedencia ilícita, informó Amanda Bautista Rodríguez.